¡Tres, dos, uno! María, pero ¿por qué son negros? ¿Qué sucede? No sé, mi amor, seguramente tiene que ser un error. Pueden ustedes, ¿verdad? Por supuesto que... ¿Entonces quién eres? ¿Qué quieres? ¡Cárgate de aquí! ¡Mira lo que has hecho! Hasta que por fin se les acabó el teado. Les tengo que contar una historia. Una historia acerca de una familia perfecta. María estuvo con un solano. Y no fuiste tú, hermano. ¡Sí! Por fin dejaré de ser la rimada y la aprovechada. Van a tener que aceptarme sea como sea. ¡Mi amor! ¡Amor! ¿Qué pasó en mi vida? ¿Pasó algo? No, mi amor, que tengo que darte una noticia. Bueno, pero dímela, me tienes ansioso. Estoy embarazada. ¿Embarazada? Sí, mi amor, ¿no te alegra? ¡Vamos a tener un bebé! Pero claro, mi vida, claro que estoy súper contento. ¡Vamos a ser padres! ¡Vamos a tener un bebé! Quiero contarla todo. ¡Vamos a tomarnos unos días! Espérate, ¿sí? Yo quiero, mira, yo quiero que esto sea una sorpresa. Quiero hacerlo por todo lo grande. ¡Vamos a tomarnos nuestro tiempo! Estaba bien, mi amor. Yo sabía que te ibas a poner feliz. Sí, mi vida. Lupe estaba muy emocionada. Pero... ¿Qué pasaba con su esposa? Amiga, no sé qué hacer. Estoy demasiado preocupada. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, absolutamente nada está bien. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Tierra llamando a María? Dime. Creo que no estoy embarazada de Jay. ¿Cómo así, amiga? Pues sí. Estuve con otra persona. ¿Con quién, picarona? Chismosa. Ay, ya. Solo quería saber por si lo conocía, pero está bien. Me siento demasiado mal. No sé qué hacer. O sea, no sé cómo tomar esto. ¿Quieres dejar a tu esposo por una bobada? No, pero obviamente me siento mal. Le fui infiel. Mira, seguramente te acostaste con un pobreto. ¿Qué quieres? ¿Volver a la vida que tenías? Pues no, deja la bobada. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues... Tranquila. Nadie tiene que enterarse de lo que hiciste. Mi amor... ¿Qué fue lo que hiciste? Eh, amor. Nada. Estábamos discutiendo cositas de los preparativos. Descuida. Siempre buscas una solución. Así es. Mi amiga siempre tiene la solución. Hermano. ¿Qué pasa, Tomás? Tengo que contarte algo. Lupe está embarazada. Guau, hermano. ¡Felicidades! ¿Pero qué pasa? ¿No estás feliz? Tú sabes muy bien que yo no quiero hijos. Después de todo lo que nosotros vivimos, yo no quiero que más nadie sufra. ¿Qué pasa? No sé, pero... Ella está embarazada. Acéptalo. No. No lo voy a aceptar. Lupe sabía que yo no quería hijos desde un principio. Yo se lo comenté y ella estuvo de acuerdo. Y ahora me sale con esto. Hola, hijos. ¿Qué están haciendo? Es que Tomás está... No, papá. Solo hablábamos de los afortunados que somos Jay y yo al tener a nuestras magníficas y bellas esposas. ¿Ya sabes? Sí, eso. Sí, sus esposas son magníficas. Yo me alegro mucho que ustedes las hayan elegido. Pero... No entiendo algo, papá. Hasta donde sé, ellas nunca fueron de tu agrado. Sí, eso fue al principio, hijo mío. Pues no nos conocíamos y no nos llevábamos. Pero luego, pues, empezamos a hablar. Salimos juntos y me di cuenta que eran buenas y muy juicio. Estar con ellas. Sí, claro. Estar con ellas, hablar de la familia, de lo enamorados que ustedes están y qué felices que son. Sí. Sí. Mi amor. No sé, últimamente has estado... Has estado un poco extraña. ¿Pasa algo? No, amor, ¿por qué tú me preguntas eso? Yo estoy bien. No solo eres tú. No solo eres tú. Todos en esta casa están como extraños. Como... Si estuvieran ocultando algo. Te prometo que no está pasando nada. No es bien. Cuéntame de Lupe y Tomás. Creo que están distanciados. Sí. Pensé que solo era yo. No sé qué sucede, pero... Estaban muy enamorados. Yo creo que es tu hermano. Mi amiga es muy buena y es una demasiado bella persona. Siempre me ha apoyado en todo, ahora más, con el embarazo. Lo sé. Pero tranquila. Tomás es... Un buen muchacho. Nunca le haría daño. Nosotros los solanos somos buenos hombres. Eso espero. Me quedo mejor. Más tranquila. ¡Ah! ¿A ti te quería encontrar? Lo siento, señor, pero tengo prisa. Pero... ¿Por qué quieres evitarme? Si yo siempre me he portado tan bien contigo. No sé, pero ya le dije que tengo prisa, señor. Tengo... Mira, no te creas que te vas a escapar de mí. Suélteme. María, ¿estás bien? Sí, solo me sentía un poco mal por lo del embarazo. En este punto, ya no sabía qué hacer. Ni en quién creer. Todos me estaban engañando. Necesitaba desenmascarar a todos estos falsos urgentemente. ¿Qué? ¿Te puedes saber qué hacías con la esposa de Jay? Nada que te pueda incumbir. No voy a permitir que la arruines la felicidad a mi hermano. Pero mira, yo te voy a decir que no te metas en mis cosas. ¿O es que acaso te gusta María, eh? Ya deja de decir estupideces. ¿Tú crees que yo no sé de lo que eres capaz? Ese cuento del padre perfecto, yo no me lo creo. Mamá, ni siquiera sé cómo pudiste engañar a Jay. Mira, sé... Sé que no crees que soy una persona nueva. Y que ya no tienes remedio todo lo que les he hecho. Pero... Debes de creerme que soy un hombre nuevo. Y te lo voy a demostrar. Hola, amor. Hola. Hola, señor. Hola. ¿Qué tal, mi vida? Bien, ¿qué tal? Tengo que ir a la oficina. Dejé algunas cosas pendientes. Nos vemos más tarde, ¿sí? ¿Qué está pasando entre ustedes? No te metas con mi esposo. Mira, querida. No me grites así, ni me hables así, ni te pongas en mis asuntos. ¿Que no me ponga en tus asuntos? Mira, Tomás está muy distante y no sé qué le pasa. No quiero que se vaya a arruinar mi matrimonio. Tranquila. Tomás está súper enamorado de ti. Así que ten calma. Nosotros siempre nos vamos a preocupar de ti y de todos tus caprichos. Eso espero. Porque esta es la vida que yo me merezco. Y no la voy a dejar por ningún hombre y mucho menos por un anciano decrépito como tú. ¡Ay! ¿Un anciano? ¿Estás seguro de eso? Cuida lo que dices, que te pueden escuchar. Y no quiero que Tomás dude más de lo que ya lo hace. Pero tranquila, ya te dije que todo está eso resuelto. Siguen siendo la pareja perfecta. Eso espero. Oye, por cierto, ¿qué es lo que le pasa a tu amiguita? ¿De qué hablas? ¿Todo está bien? No sé, es que últimamente me está evadiendo y, por cierto, David abrazándose con mi hijo. Y que tiene de raro que se abrace con su esposo. Sí, pero era Tomás. Así que cuidadito con ella. Ella sería incapaz de eso. Y Tomás, mucho menos, es demasiado despistado. Yo solamente te lo advierto. A ti te estaba buscando. Amiga, ¿qué pasa? Hay una cosita que no deja de rondar en mi cabeza. A mí también. Tengo un nudo en la garganta que no me deja en paz. Ya hablamos de eso. No puedes hacerle nada a Jay. Sí, pero es que siento que le estoy fallando. O sea, me siento mal. Aquí tú no viniste a sentirte mal ni a enamorarte ni a sentir culpa. O sea, te olvidó cuál es nuestro objetivo. Sí, pero tú sabes que yo no soy así. Te necesito contarle esto a alguien. Me acosté con un solano. ¿Qué? ¿Con un solano? ¿Pero cómo así? ¡Aquí! Sí, pero no fue mi intención. No fue tu intención. Te acostaste con un solano, por Dios. Sí, pero él fue el que me engañó. Él se aprovechó de mí. Me invitó a tomarnos unas copas y de la nada perdí la conciencia y amanecí en su cama. Eres una golfa. Una carita de mosquita muerta y mira lo que haces. Lo siento muchísimo. Créeme que lo siento mucho. Todo lo que yo he hecho por ti, lo que he sacrificado y mira cómo me pagas. ¡Lárgate de mi vista que no te quiero ver! ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi vista! Francisco. Tenías razón. Querida, yo siempre tengo la razón. Confía en ella y así me paga. Me confesó que se acostó con un solano. ¿Eh? ¿Cómo? No dejé que me diera más detalles, pero estoy segura que es mi marido. Ya sabes que yo te lo estuve advirtiendo, ¿verdad? Es una golfa y él es un infiel Bueno, no te victimices de esa manera, que tú no eres ninguna santa ¿O quieres que te recuerde todo lo que has hecho? Sí, pero no pensé que él fuera capaz de hacer algo así Me decía que me amaba Bueno, pero ambos se han estado engañando Vaya, 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 mi hijo ¿Cómo se parece al padre? Todo un hombre ¿Quién lo diría? Pero esto no se va a quedar así ¡Me las va a pagar! Ay, Luna, Luna Y no fuiste tú, hermano Y sabes bien que nunca te traicionaría de esta forma ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que estuvo con tu padre? Pero pensé que ya lo habías descifrado Si siempre estuviste alante de todos nosotros ¡Viejo desgraciado! No le hagas caso, hijo mío Ella lo que pretende es dañar nuestra relación Tomás está diciendo la verdad Me hundí durante todo este tiempo por miedo Sabía que me iban a creer de lo que su padre era capaz Oh, vaya, vaya Ahora dices esto, ¿verdad? Eh, antes Esas palabras y esos hechos cambiaban mucho ¡Les preguntaba! ¿Cómo fueron capaces de hacer algo así? Amor Estoy embarazada No le hagas daño al bebé ¿El bebé? ¿El bebé? Hay que ver que tú eres la más descarada de todos aquí ¡Ese hijo no es mío! ¿Cómo dices eso? ¡Claro que es tuyo! Ese hijo no es mío Y ya te voy a demostrar por qué Debido a lo que viví con mis padres Decidí que nunca iba a tener hijos Nunca iba a permitir que ningún niño sufriera Es por eso que hace algunos años me practiqué una vasectomía Sí, así como lo oyen Y lo hice en silencio Por ser un motivo personal en mi vida ¿Eso no es cierto? Sí lo es, Lupe Y ya lo sé todo Ese niño que tienes en tu vientre es de mi padre Así como el hijo de María Ambas tuvieron lo que siempre quisieron Un hombre que solamente las utilizara para su beneficio personal Un hombre que nunca las tomara en cuenta Y nunca les diera el amor verdadero que se merecen Pero tú nunca me quisiste Siempre estuviste saboteando todo lo que yo hago Y que eras el padre perfecto Ante la sociedad éramos una familia perfecta Pero eso se termina hoy Hoy se te cae la farsa Hermano No sé cómo pude haber sido tan ciego Yo te amaba ¿Cómo pudiste ser capaz de hacerme algo así? Ya, detente, por favor Yo nunca quise hacerte esto, por favor Lo siento mucho Yo no quise fallarte ¿Y ustedes qué? ¡Lárguense! ¡No los quiero ver! Y ustedes tres Recogen sus cosas y se me van de mi casa ¡Ya mismo! Mañana les envío Los papeles del divorcio ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¡Lárgate! Nunca te voy a dejar solo, Jay Oye, mi hermano menor Siempre te he cuidado ¿No sabes todo lo que pasamos a las manos de ese hombre, ah? Por eso es que estoy aquí Para decirte todo lo que pasó Y tranquilo No vendrán nuevas cosas ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate!